bienvenidos una vez más a mi canal yo soy manolo 34 y hoy estamos aquí con abraham muy bien hoy abraham nos puedes comentar por favor en donde estamos el día de hoy grabando para que todos los suscriptores conozcan su negocio y la tienda como es que trabajan ustedes por favor mira estamos en biker store méxico ubicados en la calle de moctezuma 39 en la colonia guerrero en la alcaldía cuau temo este nos dedicamos al a los accesorios para moto ya sea menudeo o mayoreo este los precios de mayoreo los manejamos a partir de una compra mínima de 10 mil pesos este posterior a eso cualquier este pieza que tú elijas a partir de esa compra mínima cualquier este compra que tú hagas ya sea por una o varias o varias piezas te queda a precio de mayoreo y como podrás ver este manejamos varios productos que son escapes para moto este puños palancas porta placas puños protéper este cubre puños guantes este y varios accesorios para moto cascos maleteros parrillas portabulto y y demás cosas también manejamos lo que son los los las ventas por paquetería si no estás ubicado aquí en la ciudad de méxico te podemos hacer llegar tu producto por un costo de 150 de envío ya sea por una pieza o varias piezas este como sea de tu preferencia a los ella tiene como el estándar bueno obviamente de algunas piezas no exactamente una compra grande pero sí 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 o muy bien al final igual en clientes de mayoreo también se les hacen sus pedidos aquí en biker store méxico y igual se les genera una guía y se les hace sus envíos por 150 envío nosotros utilizamos varias paqueterías en este caso sería red pack esta feta o fedex muy bien abraham excelente la explicación de abraham para que igual nos quede claro cómo van a trabajar con ellos ustedes si quieren hacer un pedido grande para distribuidores o alguien que se quiera dedicar ya la venta de piezas o refacciones pues directamente con ellos aquí lo que hay más es accesorio no refacción es más accesorio este y es ideal no por si porque muchas veces la las tiendas que nos visitan son refaccionarias que quieren como complementar sus tiendas entonces es una buena oportunidad para para abrir otro campo de negocio no es una buena oportunidad excelente me habrán ahora el método de pago cuando vienen físicamente aquí cómo es con ustedes mira manejamos este tres métodos de pago que sería el pago en efectivo pago por transferencia bancaria o pago con tarjeta de ya sea de crédito de débito como un terminal excelente los horarios de atención aquí para que ustedes puedan visitarlos cuál sería el horario de atención aquí es de 10 de la mañana a 7 de la noche estamos aquí de lunes a viernes sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde excelente pues ahí está toda la información para que vean el vídeo completo ya saben que siempre compartimos proveedores distribuidores donde ustedes pueden adquirir productos a buen precio ya saben que siempre compartimos diario vídeos 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 así que suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho para que me sigas apoyando en el canal y ya sabes que siempre compartimos en todas las plataformas si igual manejamos sistema de entregas aquí en lo que es la ciudad de méxico manejamos este hacemos entregas en los metros de la ciudad con un costo de 50 pesos de envío en cualquier estación del metro de tu de tu preferencia por si no te quieres desplazar o estás muy lejos ya ves que no hay este nos hablan personas de los reyes la paz de ciudad azteca o de universidad cosas así los puntos más lejanos de la ciudad y también tenemos sistema de entregas a partir de 50 pesos por el envío es lo que es lo que cobramos excelente pues ahí está para toda la bandita que quiere adquirir ya sabe que son seguros y vamos a ver así todo lo que tienen aquí en la tienda gracias abraham estamos ubicados ahorita en la calle moctezuma si estamos correctos calle moctezuma en la colonia guerrero y esto que vemos aquí es paseo de la reforma y es reforma no muy bien pues ya está esa es la ubicación de todas maneras yo les voy a dejar anclado el pin de google maps para que ustedes le den clic y así puedan llegar está súper fácil ustedes caminan unos metros y van a poder encontrar la tienda que ahora sí les vamos a presentar y miren todo lo que vemos aquí ya son envíos que ya están listos para salir a sus entregas para que ustedes vean que también ellos son seguros y obviamente esto me imagino que sale cada día a su ruta de entrega ahí están los manillares y ahorita bram nos va a llevar en pues el recorrido de la tienda porque yo sé que el tema de los cascos es importante ahorita que ya están la nueva el nuevo reglamento de la ciudad de méxico y bueno independientemente del reglamento pues yo creo que la seguridad de cada uno es muy importante así que aquí les van a ofrecer un precio competitivo excelente para que tú puedas adquirir tu casco pero sobre todo también si tú quieres utilizarlos para negocio así que ahora le vamos a preguntar a bram todos los precios sigan viendo y bueno ahorita que abraham nos va a dar la lista de precios les voy a mostrar a bueno les voy a presentar a jesús hola jesús aquí jesús también es parte del equipo y nos está comentando que todo lo que tiene esta motocicleta es lo que pueden adquirir aquí con ellos a ver por favor tenemos los cubre puños son de plástico también tenemos de alma de acero o con los led tenemos cubre faro en este caso para la domina también tenemos el cubre radiador que es igual totalmente de acero ok los defensas los sliders ideal es para las caídas también manejamos lo que son parrillas portavotos para ciertas motos igual con su top case tenemos para uno o dos cascos también tenemos las mallas para para el asiento no para la mesa que es la que para que cuando se moje también no te bueno que filtre el agua que no esté tan incómodo en el calor oye por ejemplo te saben los precios de los de los por ejemplo vamos a empezar con los protectores los sliders los que manejamos en 1100 de tipo jaula y tenemos uno que es este menos reforzado que es como más sencillo en 800 por ejemplo ese también lo tienen quien lo instale o sea parte para la instalación pero tiene ustedes quien si nosotros este instalamos aquí con un costo de 150 pesos ok vamos más o menos unos 40 minutos perfecto de poner los sliders la parrilla también la parrilla en cuanto está aquí por ejemplo 850 la parrilla y esa la instalamos en costo eso llevan como de regalo la instalación de el maletero para dos cascos en cuanto está padre tenemos en 1600 para dos cascos y tiene su respaldo colchonado para el pasajero miren ahí está para que chequen que vayan cómodos también y las parrillas este lo recomendable son 40 kilos lo que aguanta una parrilla ok para que también no vayan a cargarle ahí 2 kilos de carnitas oye padre y de este lado los cubre puños esto los tenemos en 450 el par el par y los precios que me estás dando por ejemplo esta es una dominar 400 pero hay para ns 200 para ktm o la mayoría son universales ok le puedes poner uno de led uno de plástico el protector de faro en cuanto está están 800 igual que el protector alrededor 800 solo que si manejamos solo para algunos modelos ese si no hay para todos muy bien esos son algunos de los productos que ustedes pueden adquirir aquí con ellos obviamente aquí está la muestra de que pues todo está instalado todo está funcionando los espejos son los originales o es originales entonces eso lo que tienen ahorita como accesorio en la moto muy bien vamos a ver ahora sí adentro del negocio todo lo que bueno vamos a comenzar ahorita jesús nos va a apoyar en lo que viene a bram y vamos a mostrar primero por ejemplo los guantes fox en cuanto quedan estos los tenemos en 300 tenemos varias tallas de ahí seguimos con los pero 300 por ejemplo y el precio de mayoreo cuál sería comprar mayoreo el precio de mayoreo te queda en dos días en dos días comprando con una compra inicial de 10 mil ajá pueden ser diferentes productos o solo guantes ok por ejemplo si alguien quiere venir y comprar tres o diez piezas no baja nada no solamente es el costo una promoción ahorita en este mes que si te llevas 100 pares de guantes de estos el precio te queda en 170 ahora está súper bien para que se animen ahí también vean cómo pueden invertir de un solo golpe y van a tener todos los modelos que se venden ahora pueden combinar o sea por ejemplo en su compra de 10 mil pueden incluir por ejemplo algunas puntas guantes y todo pero que sumen los 10 mil si no está muy bien ok y luego pasamos a los de piel los de icon los tenemos en 500 los tenemos así perforados o pueden ser también lisos ok eso es otro modelo que es más largo no es el mandato y éste quedaría de mayoreo en cuanto este aproximadamente como entre 73 70 muy bien y luego abajo tenemos ya los que son como para circuito que es más largo no padre el alpine si lo tenemos aquí en 1300 aunque tengo varios colores y en mayores les quedaría en 950 súper bien los precios de mayoreo yo sé que muchos mayoristas muchas personas que van a ver el vídeo se van a animar porque tienen nos da una diferencia abismal entonces para que tú puedas invertir y puedas obtener por ejemplo el precio que ellos tienen en 300 pero igual yo lo puedo vender en 380 como mayorista como ya como muy bien ahora tienes acá abajo las fundas para las motos todas para moto exactamente tenemos varias marcas varios colores como algunas kawasaki monster honda itálica yamaha ktm tenemos para la este para la suzuki ducati fox nuevo modelo que nos llegó salas tenemos en 300 pesitos 300 para cualquier tipo de moto de los 30 300 igual ya si es mayoreo cambia el costo claro esa quedaría en mayoreo está en 250 súper bien y vamos a empezar ahora con los cascos vamos a sacar estos que yo sé que también ahorita es la lo que está dando duro porque están con todo ya el nuevo reglamento cuál es el casco más básico que están vendiendo a ustedes el más sencillo más económico es el valencia como esto ok que es como para trabajo para uso continuo es es abatible veo que es abatible y tienes integral y abatible o todos son abatibles son abatibles qué costo tiene padre este te vale 800 pesos 800 ese es su precio a la venta público pero si alguien quiere mayoreo 650 650 o sea vean que qué precios que de locura porque aquí si van a tener muchas opciones tanto para uso personal como para negocio y luego tenemos el al alf es el que tenemos en promoción este mes igual lo tenemos en 1050 1050 que este es como este viene certificado si viene con la certificación de ok los abatibles ok ese es el de 1100 perdón 1050 1050 ok y tenemos este ya se ha cerrado también que no son abatibles integrar para la banda que es más el costo es igual cualquiera los 1050 de todos los casos temas y ya con solamente este mes es una promoción que va a durar nada más septiembre ok ya en octubre cambia el otra promoción otra otra promoción para que igual nos demos otra vuelta no digo y estemos continuamente como actualizando promoción esto para que vean ellos que hay en este mes apps en este mes está alcal para que aprovechen por ejemplo este de mayor en cuanto viene quedando 900 900 wow no sé si me hace que me voy a venir también a surtir aquí para una buena y luego pasamos a este que es el giro si las marcas españolas tenemos por ejemplo estos modelos todos los cielos son integrales ninguno es abatible ok todos los de aquí para abajo te quedan en 1600 una certificación y estos cuatro que son doble certificación te quedan en 2000 2000 y sabemos que ya es una marca que tiene un poquito más estándar para que si buscan algo como no sé para viajar algo para ir un poquito más lejos este es el que recomendamos dos muy bien después tenemos este que es para el cross que también se ve muy padre el diseño en cuánto lo tiene que lo tengo en mil pesos nada más ok mayor o igual te queda 900 mil y mayor a 900 y en todo lo que estamos mostrando hay diferentes tallas tío para cada persona desde la s hasta la xl ok padre ya que estamos por aquí vamos a aprovechar el impermeable porque estamos en la temporada de lluvias veo que su impermeable que aquí tienen está reforzado se ve buena la calidad es en cuanto lo tienes tenemos en 500 chamarra y pantalón es el conjuntito y viene con reflejante si viene reforzado la entrepierna muy bien y aprovechando ustedes también venden como una botita de silicón que es como para forrar el tenis es en cuanto la tienen 300 300 la botita de silicón y aquí vemos también los marillares ahí están para ese es universal verdad padre universal ciento octavos o también tenemos prote pero una pulgada y cuánto están esos esos te quedan en 600 600 el proteíper de allá que es el de una pulgada y este este la tengo en 600 igual y este es más económico no tengo 450 o sea y de todas las calidades igual hay por lo que necesiten muy bien después está el protector de palanca y para los cambios 80 80 pesitos las torres estos son los aumentos para los monedores los tengo en 300 300 para que tu manillar sea de 7 octavos y lo quieres pasar a una pulgada con este producto que lo puede adaptar ahí muy bien después tenemos el juego de espinilleras rodilleras 500 ese por ejemplo el mayor es más o menos cuánto queda el aproximado 400 400 y también aquí tienen equipo que son pues chamarras este pierneras ese encuentro la tienes para 250 250 y está súper chida para que también acomoden ahí sus cosas personales con sus protecciones esta por ejemplo viene con sus forros para el frío para la lluvia se lo quita para el calor vamos a traer para la lluvia o sea que es impermeable no pasa en otras cosas y ese encuentro está padre 1800 1800 hermanito y de mayoría cuánto más o menos que 1600 mis baja 200 pesos muy buenos que te puede llevar un guante o te puedas o te puede alcanzar para otra cosa y luego tenemos esta que es más es más corta para el frío y no tiene para la lluvia pero es igual trae sus protecciones hombros de la pecha y espalda y este 1800 igual y queda 1600 y la que vemos allá que es para las chicas no padre también las chicas biker 1600 muy bien pues ahí están los precios que ustedes están escuchando de nuestro amigo aquí que nos está mostrando todo también tienen botas botas para uso diario esas encuentras tienes hermano 1600 y aquí hay algunos maleteros y las alforjas para la banda que es más viajera que ocupa y de este lado tenemos las puntas para ver platícanos de las puntas de puntas manejamos desde 950 hasta 1600 que es la trapo y ya sea en negro fibra 1.600 sería a partir de estos de aquí también está atacado estas 950 y por ejemplo el mayor o de esta padre por ejemplo este 950 de mayoría te quedan 800 800 es sólo ese modelo o la mayoría si alguien quiere es diferente este lo tengo 1200 mayor te quedan 850 ok de todas maneras ustedes les voy a dejar en la información del número de teléfono para que ustedes obviamente así puedan solicitar el que están buscando o para su tipo de motocicleta de este lado también están los puños bueno los ok esos en cuanto están los tengo en 150 150 el par ahí está de todos los colores esta es una medida universal ok y me decías que el proteí pero en cuanto están 150 y varios colores en mayoría cuánto quedaría por ejemplo este que en 90 no vendo wow está súper bien y estos maleteros son los mismos que que nos mostraste al principio en la moto o son más económicos si tenemos más económicos tenemos por ejemplo este en 750 este lo tenemos en medio y tiene sobre espalda colchonado este es como el que nos mostraste en la moto pero de un casco exactamente tiene como el colchoncito pero para un casco el que tienes en la moto es el de doble con doble casco ok muy bien ahí están los modelos y del impermeable solamente trabajas este es el que vimos ahorita en el vídeo o hay otro más sencillo no algo muy bien hoy ya por último padre esos qué onda esos son como para el frío no iguales impermeables y térmicos así es impermeable para la cosa si se aguanta de la lluvia excelente que se encuentra está padre se está en 500 muy bien porque yo sé que todos sufrimos en tiempo de lluvias y pues obviamente a veces ya traes el el impermeable pero luego es decir el guante muy bien y esto es con protección hermanito sólo tengo 450 fox bomber 450 es el bomber muy bien 450 por ejemplo este bomber en cuanto quedaría de mayoreo 340 y el impermeable de mayoreo padre pues excelente tu explicación espero que te visiten pronto pues todo muy bien los precios para mí están excelentes obviamente hay muchas cosas que a lo mejor no salieron en el vídeo porque es así un vídeo muy muy breve muy informativo pero igual vamos a estar dando nuestras vueltas para que ustedes nos digan sabes que manolo llegó mercancía nueva y cualquier cosa estemos dando actualización hoy antes de que nos vayamos esos cascos que están ahí que anda se ve como que están en oferta o alessia igual los tenemos en 800 800 en alessia y el faro de la ns tenemos este nos quedan de llegar faro de la ns lo tengo en mil tengo el de la vórtex 200 dm 200 y el de la 250 cualquiera de esos mil no a ver el de la vórtex porque yo sé que hay mucha bandita que tengo en 850 ok este de la tema lo tengo 600 igual el de la 250 muy bien ahí está por si anda buscando también ese aquí lo van a encontrar con nuestros amigos y el alessia que me dijiste que está en la esquina es el mismo costo que este que aquí ok muy bien padre pues nos vemos en un próximo vídeo gracias por tu tiempo hermano y pues ahí estamos gracias por el apoyo espero que les guste el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo anda cuídense mucho sean felices ruedas seguros y con mucho cuidado y ya saben equipo de producción primordial nos vemos chau chau guato